El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca parece estar preparando una nueva limpia en su plantilla de cara al torneo apertura 2021, pues además de las bajas que se prevén de Gaston Sauro, Joao Plata y Pablo López, la escuadra roja tiene que comenzar a dar salida a los futbolistas que tiene a préstamo y que no están contemplados para tener una oportunidad en su plantilla actual. Hernán Crisante y la directiva ya comienzan los movimientos del mercado de verano para poder empezar a tachar de la lista los nombres de los futbolistas que tienen cedidos, pero no será una tarea sencilla, necesariamente de muchas negociaciones y decisiones importantes desde la cápula de los choriceros. Algunos de los cedidos que pueden irse son Emanuel Gigliotti, con la llegada de Ariel Holanda al Club León todo parece indicar que el delantero argentino tiene una nueva posibilidad de quedarse con la fiera, quien pondrían un jugador para completar el truque con los Diablos Rojos del Toluca. Felipe Pardo, otro de los elementos que podría benificar a Toluca, los chusos del Pachuca quieren quedarse con el jugador y pondrían sobre la mesa a Jorge Elburrito Hernández como intercambio. Javier Güemes, el mediocampista se quedaría en el Atlético de San Luis, quienes pondrían sobre la mesa a Ian González para completar la transacción con los Diablos. Los que faltan, Aníbal Chalá, el dijo no completará la opción de compra por el ecuatoriano y está obligado a regresar a reportar con Toluca, pero por el momento no se ha hablado de algún interesado de hacerse con los servicios del jugador. Kevin Escamilla, el futbolista estuvo con los gallos del Querétaro por un año, pero no ha marcado diferencia y todo parece indicar que regresará con los Diablos, donde tampoco lo tienen contemplado. Diego Rosales, el lateral estuvo con Cancún FC en la liga de expansión y todo dependerá de la institución si se hace de forma definitiva, en caso contrario Toluca tendría que determinar su futuro. Giovanni León, el mediocampista estuvo en la liga de expansión MX con los Dorados de Sinaloa y todo lo que se puede esperar es la determinación de los Diablos al respecto de su futuro en su carrera. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.